En BAC compartimos el valor de la superación. El 19 de junio de 1963 nació Floribés Mora, la octava de 10 hijos, hija de zapatero y costurera. Creció en Barrio Cristo Rey, uno de los barrios marginales de la capital de Costa Rica. A los 23 años se casa con Don Edwin Arce. Procrean cinco hijos, uno de ellos falleció de meses de nacido. Hasta aquí la vida de Doña Flory. Es la vida de una costarricense que ha luchado por sus hijos. Pero a los 49 años sucede algo. Algo que hace que conozcamos todos a Doña Flory. Y cuando digo todos, estoy hablando del mundo entero. Estamos en la casa de ella, aquí en La Unión, en dulce nombre de La Unión. En dulce nombre de La Unión. ¿Cómo está, Doña Flory? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por recibirnos en su casa. Gracias por estar aquí conmigo. Doña Flory, nosotros venimos acá, la vemos conversando. Cuando usted nos ha atendido, digamos, podríamos decir, como cualquier otra persona. Si yo le hubiera hecho esta entrevista a usted, hace un año, echémonos un poquito más para atrás, dos años, usted no me la hubiera podido dar. No. ¿Qué pasa, Doña Flory? ¿Por qué? Porque no estuviera acá, estuviera muerta. Estuviera muerta. ¿Por qué, Doña Flory? Por un aneurisma, el cual se me diagnosticó el 8 de abril del 2011, en el cual solo me dieron un mes de vida. Un mes de vida. Fue algo repentino, no fue desde que venía con ese proceso de antes, no. Fue algo, es algo que no tiene explicación, es un dolor muy fuerte en la cabeza. Siente usted que se revienta la cabeza, es algo que usted quisiera tomar con sus manos, porque yo tomaba mi cabeza entre mis manos como para apretarla y decirle. Cuando a mí me dio eso, yo le decía a mi esposo, por favor, sáqueme de aquí, esto no es normal, sáqueme y me lleva al hospital, por favor. Este dolor de cabeza no es normal. Entonces así mi hijo pudo, no podía mover su cuerpo. No, es que algo extraño, como que inmediatamente a eso perdí la movilidad de mi cuerpo. Cuando yo llegué al Max Peralta, la doctora me vio, me dijo, que no, que era una migraña. Me dice, te voy a inyectar, me dice, para que se te quite el dolor de cabeza. Porque además usted vomitaba, me dice. Sí, estaba vomitando, pero eso es algo que como que formó parte de todo eso, era un vómito involuntario. Yo vomitaba sin razón y decía yo, ¿por qué estoy vomitando, Dios mío? Pero era exagerado, yo vomitaba demasiado. Yo misma estaba asustada de lo que me estaba sucediendo. Porque yo inmediatamente, después de eso, me encogí de una manera que yo me senté en la silla de ruedas en el hospital y yo torcí todo mi cuerpo a un lado. Porque yo no tenía los movimientos, no podía pararme. Aún así, me bañé cuando me desperté y me fui a la universidad. Pero me dolía tanto la cabeza que yo caminaba y yo sostenía mi cabeza donde yo caminaba porque solo el hecho de dar el paso era un cimbronazo aquí. Todo esto, toda esta parte de aquí era como si tuviera algo suelto por dentro. Así pasé tres días más hasta que volví donde mi médico. Me dijo, no, tienes que que te vea otro doctor. Yo le dije, vamos donde el doctor Castellón, que es el médico que conoce a mi esposo. Cuando ya me internaron y me hicieron el TAC, ya ellos vieron reflejado el aneurisma. Ahí fue cuando la doctora me decía, mamita siéntese, manténgase sentada. Pero yo le decía, pero dígame por qué, yo quiero saber qué tengo. Me dice, no, no, manténgase sentadita. ¿Cómo es que se llama el aneurisma? Un aneurisma fusiforme. Fusiforme, el más mortal de todos. Cuando me practiqué la arteografía, yo llevaba una imagen de Juan Pablo II en mi mano. Yo mantenía, cuando ya me estaban practicando, yo la tenía escondida. Cuando ya el doctor empezó a hacerla, yo le dije, doctor, que Dios ilumine sus manos en este procedimiento. Que Dios nos acompañe. Yo pedí la ayuda de Juan Pablo, porque estaba más cerca de Dios que yo. ¿Usted se tenía que bañar con la puerta abierta? Porque temía caerse en cualquier momento. Porque ya yo no tenía los movimientos, entonces... ¿Y un vértigo, dice usted, constante? Sí, porque los medicamentos también contribuían mucho en ese vértigo. Pero yo, el doctor cuando salió me indicó, mínimo esfuerzo, no puedes estornudar, tratar lo menos posible de que te dé una gripe. Porque el esfuerzo, solo el esfuerzo hacerlo, como le dije, me preguntaron, usted, ¿es una persona con estreñimiento? Porque ni siquiera puedes hacer esfuerzo a la hora del cuerpo, porque podía inmediatamente colapsar y reventarse el aneurisma que ya estaba ahí. La venita estaba a un toque, diríamos. Estaba a un toque. Sí, estaba lista para reventar en cualquier momento. Ya había sangrado y estaba lista, estaba bastante inflamada. Ya no tenía movimiento fuerte. Deja saber que se estaba deteriorando. Ese es el horror mío, ya ver todo el deterioro que venía encima mío. Porque me costaba mover yo así en la mano y yo así así. Me costaba tanto la pierna. Yo me sentaba y caminaba. Yo le decía a mi esposo, no. Siempre me agarraba de él. Porque yo no dejaba de usar mis zapatos, pero yo sentía el desequilibrio que yo tenía. Yo recuerdo que yo estaba durmiendo. Y ni dormía, pero el ratito que me quedaba, me despertaba asustado. Y la volví a ver. Y yo no la vi respirando. Entonces yo estiraba la mano y le tocaba aquí encima para ver si se movía. Y había momentos que no la sentía. Y entonces yo la acodía un poquito. Entonces ya había donde ella. Y yo sentía ese alivio. Pero yo esperaba ya, yo esperaba ver esa cara de ella ya. En el momento que tenía que hablar a mis hijos de que ella estaba muerta. Hubo un momento, doña Florín, que usted se despide de su familia. Y cuando me hicieron la arteriografía, yo le dije a mis hermanos, no sé cómo me va a ir, pero me pueden persinar. Entonces, mis 10 hermanos llegaron. Me decía, pero tranquilícese. No, es que no sé qué va a pasar. Solo quiero que me persinen cada uno y me perdonen si cometí algún error. Y le dije a mis hijos, yo le dije a mi esposo, tráigame todos mis hijos. Yo les dije, manténganse unidos. Sean fuertes. Quídense con su papá y cuiden a su papá. Pero manténganse unidos siempre, como yo les enseñé. Y me persinan cada uno, por favor. Y que la bendición de Dios siempre esté con ustedes. Cuando el doctor me dijo, Florín, te vamos a mandar a la casa. No podemos hacer nada en Costa Rica por usted. Y yo empecé a llorar con desesperación. Y así me vine para la casa. Sufriendo. ¿Fue cuando su esposo la sacó del hospital? Que él también dice que sentado en la banca, él escuchó esa voz. Yo me sentía que me espedazaba. Yo me sentía como metido en un círculo que decía yo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer? Me senté en las gradas. Yo lloraba como un chiquito desesperado. Y yo en eso que estaba, yo vi muy claro donde me decía, llévatela, llévatela. No tengas miedo, llévatela. Dos veces me repitió eso. Yo me quedé pensando. Abrí los ojos, volví a ir para los lados. Y yo, no, nadie me está hablando. Digo, ¿será el segundo por dentro que tiene uno? Porque todos tenemos un segundo que nos aconseja o nos lleva a la maldad. Y yo, ¿quién será? Y me quedo, no. Este es Dios. Este es Dios. Este es Juan Pablo II que me está hablando también. ¿Usted vuelve a su casa? ¿Qué pasa con esa sentencia de muerte? Yo permanecía acostada. Y yo, como les dije, ver a mis hijos llorando siempre, el más pequeñito. Puse una silla a la par de mi cama y metí a los pisitos así debajo de mis cobijas. Y dormía toda la noche. Y yo le decía, mi amor, acuéstese. Yo le dije a mi mamá, ma, si yo me muero, no me dejen solo mis hijos. Son jóvenes, necesitan ayuda. Guíenmelos. No me los dejen soles. No se olviden de ellos. Yo le decía a mis hermanas, ustedes tienen sus hijos. No se olviden de los míos. Se oye ahora el himno del Beato. Recoge algunas de sus frases más célebres. Abrid las puertas a Cristo. No tengáis miedo. Abrid vuestro corazón al amor de Dios. Vi la misa de queso. El Papa Benedicto XVI pudo observar. Yo lo observé. Y me quedé dormido. Quedé dormido. Cuando en la mañana, yo me desperté. Estaba sola en el cuarto. Mi esposa estaba haciendo desayuno. Yo me desperté. Volví a ver el relojito que tengo así en la esquina. Ocho de la mañana. Entonces yo me quedé así. Y yo me empecé a estirar. Y oigo una voz. Que me dice, levántate. Entonces yo. Dijo. Yo estoy sola. Y me vuelve. Levántate. Pero inmediatamente. Mis ojos se fijaron en este suplemento que tenía de frente. Porque esto me lo regalaron para la celebración de Juan Pablo II. Esto fue lo que sacaron en honor a esa beatificación. Yo lo tenía de frente en mi cama. Estas manos que están aquí. Como usted las ve. Estas manos. Se me sobresalieron de este cuadro. Salieron de la página. Ajá. Y me decían. Levántate. No tengas miedo. Pero yo escuché la voz. Pero esas manos. Estas dos manos. Me salieron de este cuadro. Y cuando yo escuché la primera vez. Levántate. Me quedé observando el cuadro. Y fijé mi mirada así. Y yo esas manos que se levantan. Y me decían. Levántate. No tengas miedo. Escuché esa voz. Y la carita no sonaba. No. Perdón. No se veía la voz. La boca. No. Sino solo las manos. Sí. Era algo que sobresalió de ese cuadro. Haciéndome así. Era como. Como algo. Como algo. ¿Cómo te digo? Algo blanco. Salía. Pero eran esas manos como que se hubieran hecho así. Era como. Un humito blanco. Así que se resaltaba esas manos. Hacia adelante. Indicándome. Que sí tenía que levantarme. Cuando yo escuché por segunda vez. Levántate. No tengas miedo. Yo me paré de la cama. Y le dije. Sí señor. Me levanté. Puse los zapatillos. Y me fui a la cocina. Y me dice mi esposo. Mi amor. ¿Qué haces usted levantada? Yo me siento bien. Me dice. ¿Cómo? Yo me siento bien. Ese bien que sentía. No era que Flory se le curó su parte izquierda de inmediato. Era. Que Flory tenía paz. Que Flory tenía. Algo adentro. Que la hizo levantarse de la cama. Algo. Que me llenaba. Y ya no sentía esa agonía. Ese peso. Ese dolor. Ya no estaba conmigo. Ese miedo. No estaba. Era una paz. Y así me levanté. Y desde ese día hasta la fecha. Flory se levantaba de la cama. Sin miedo. Sin ese susto. Con esa paz. Y mis movimientos. Fueron. Recuperándose con el tiempo. El Papa Juan Pablo II será canonizado. Después de que el pontífice Francisco firmara el decreto que le atribuye el segundo milagro necesario. Para ello informó el Vaticano. El Vaticano certificó que una mujer costarricense se recuperó de un daño cerebral. Gracias a su intercesión el primero de mayo del 2011. Yo estoy aquí. Porque Dios existe. Porque si Dios no existiera. Estuviera tres metros bajo tierra. Muchísimas gracias. Gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes. En BAC compartimos el valor de la superación.